Debido a una falla mecánica, un vehículo ardió en llamas sobre el periférico Paseo de la República en la zona poniente de Morelia. El hecho no dejó lesionados, indicaron fuentes de rescate. La situación ocurrió el miércoles anterior, en uno de los carriles laterales del referido libramiento, en las cercanías del distribuidor Vial Salida a Quiroga. Se supo que una mujer conducía la citada unidad y la acompañaban sus hijos, cuando de pronto comenzó a salir humo del auto, entonces la fémina y los niños descendieron del auto y este se incendió. Con extintores, algunos ciudadanos auxilaron a la susodicha, también apoyó el operador de una pipa de agua y entre otros sofocaron la lumbre, pero el coche terminó totalmente calcinado. Unos elementos de la policía y bomberos abanderaron el incidente. Al final el carro fue trasladado por una grúa a un corralón, informó Párez 113, Luzma Cervantes.